Muy buenas gente, soy Eddy Maester y bienvenidos a un capítulo más de Reino de Zelda a Limiting Worlds Y bueno, estamos en nuestra casa, bueno, podemos decir que ya la de Rabio porque se ha dueñado de todo el maldito Ha montado ahí en la tienda y todo Así que bueno, vamos a investigar un poquito porque hay cosas que son interesantes para el equipo Y que tenemos que hacer en este caso con ellas para poder hacer que Link sea más fluente Y podemos tener más cosas y todo Toma ya, lo del arco es una bendición Y era por aquí, eso sí que... ¡Anda! Aquí está ¡Guri! ¿Qué pasa con Guri? Vuelve a casa, que se está haciendo tarde Pues no está, pero tiene que estar jugando por aquí cerca Vale, sí, sí que lo estoy a recuerdo Porque al Initing Worlds lo jugué yo hace un montonazo de tiempo Ya ni me acuerdo siquiera Y de hecho, pues bueno, creo que Guri está por aquí Y no esté a esa entrada de esta parte del bosque ¿Y dónde estás, Guri? ¡Anda, mira! ¡Alforja! ¡Guri, Guri! ¿Dónde estás? A ver Pero dime una cosa, ¿de dónde has sacado esa alforja? La hice yo misma pensando en que podías serle útil para tener... Eh... Serte útil para tener más cosas a mano Guri me dijo que quería dártela él mismo Pues bueno ¡Ay, no me digas! Entonces, ¿dónde estará ese crío? Voy a buscar a mi marido para contárselo todo Lin, quédatela y usará con prudencia Vale, pues tenemos una alforja Podemos ahí... Ahora puedes asignar objetos a X ¡Qué útil! Maravilloso Vale En este caso, bueno Ya tenemos al botón X Pero bueno En este caso tenemos que irnos al siguiente destino Que no es otro que... Para conseguir otro colgante Vamos a pasar a esta gente ¡Hasta luego, venga! ¡Qué bajos que son! Estos enemigos Vale Vamos a ir por aquí Venga, hasta luego Otro seguidme De acuerdo ¿Puedo pasar? Ahí que nos encontramos Que ahora he montado aquí Rabio la tienda ¡Ahí está todo! ¡Bienvenido a casa! Se me ha montado una tienda, tío Aunque ya me lo imaginaba Tengo tícesas añadidas para ti Como no he encontrado ninguna otra casa vacía He aprovechado y he hecho unas reformitas Vamos, que me has dejado... Que te has instalado de ocupa Venga, es la tuya Venga, sí Aquí hay un montón de cosas A ver qué dice Aunque te gusta como me ha quedado el chiringuito Pues bueno, si tú lo dices Vaya, parece que la cosa no ha ido del todo bien Pero lo que te presté te ha servido de ayuda, ¿verdad? En fin, ya sabes Aún me quedan muchas sorpresas en la chistera Mi sexto sedentirio me dice Que en tus próximos aventuras necesitarás De mis servicios Pues sí, puede ser A ver qué te parece este trato Tú me alquilas tu casa Y yo te alquilo mis fantásticos utensilios Vale, es un buen trato, oye Pues está decidido Y no me pongas esa cara Que casi nunca te pasas por casa Eso es verdad, siempre estoy fuera Vamos a ver Déjame que te haga una breve introducción A mi modelo de negocio Mi actividad se basa principalmente En el arrendamiento de utensilios A futuros aventureros como tú Y la devolución tendrá lugar Tan pronto como caigas en combate Vaya Mi coleguilla sirio Se encarga de traerme de vuelta Lo que tengas alquilado en ese momento Así es Así que no te preocupes por las devoluciones Y agoniza con toda tranquilidad Siempre que quieras Y hasta aquí la explicación Como ves, mis utensilios No se limitan al arco y flechas Sino que Podrás usarlos todos Si encuentras algo que te guste Acércate y pulsa A Vale Hombre Pues para la mansión de los vientos Este me vería bien, ¿verdad? El vácuo del tornado Eh... Para mí Perfecto El vácuo del tornado Estupendo A ver si hay una cosita más interesante por ahí He hecho un ojo Vácuo del tornado Solo un héroe como tú Podría hacer buen uso Uh-huh ¿Has visto? Soy genial haciendo cumplidos Jeje ¿Qué personaje? A este ¿Cuánto valía este? Oferta para hoy Martillo Venga, para mí Ahí está Hasta alquilo de martillo Fantástico Eh... Porque lo iniciaremos en el siguiente Con un buen giro de muñeca Te da sentir tu poder destructivo Y sí Pensa tanto como parece Jeje Genial Muy bien Y habrá más cositas, ¿no? Por aquí A ver El bumerán El bumerán también puede ser útil, ¿no? 50 rupias Para mí, venga Me lo cojo todo Ya me quedo también con el bumerán y todo Perfecto Fantástico ¿Y el gancho? ¿Cuánto vale el gancho? Me lo voy a quitar todo esto Ah, las bombas, tío Qué lástima Ahí no han caído las bombas La ha liado, ¿eh? La ha liado A ver, las bombas Eh... Me falta No, gracias Me faltan 5 rupias Está, vamos Espero que puedas visitarnos pronto Tenemos las bombas Como un campeón Vamos a ir con 5 rupias Así, rápidas 5 rupias rápidas Habéis visto, ¿no? Qué máquina, ¿eh? Vale Voy a... Coger las bombas Y me voy a ir a mi tienda, héroe Venga Las bombas también me llevo Venga Para mí Perfecto Me llevo las bombas Cuando veáis que algo no encaja Prueba a volarlo por los aires Qué buena Si no me faltan los báculos Que los báculos Valdrán pasta, seguramente Más de 50 rupias Seguro, vamos Perfecto Pues voy a enseñar A nuestro siguiente destino O igual Es el minero, chaval Me lo he comido totalmente Y de hecho Me lo he visto como ajusticiado, ¿eh? Bua, bua Vale Pues ya como tenemos las aletas Ya podemos dirigirnos A nuestro siguiente destino Oiga, todo esto Eh... Oh, hay un... Hay un zor ahí Un zor a rebelde Bueno, el equipo Eh... Cerramos Es que no viajes de patio Vale Puedo enseñar el botón X Aquí Inventario Eh... Vamos a ponerle bombas Perfecto Porque veo que aquí la voy a utilizar A ver Toma Que explosión tan grande, ¿eh? ¡Eh, va! Que la lío, chaval Que me la tiro a mí mismo Tengo que tener un cuidado, tío Anda Soy la mamá Mai Mai La mamá de la familia Mai Mai Eh... Somos capaces de viajar Entre dimensiones Aunque no lo parezca Estoy llorando como una magdalena Mai Mai Ay, qué lastimita Que estaba de viaje Y se me han perdido Cien churumbeles Oye, ¿tú no podrías buscármelos? ¡Claro! Gracias, graciosísimas Eres mucho más simpático De lo que parece Gracias, supongo Toma para ti Eh, mira Este es el Mai Mapa He usado mi instinto materna Para marcar Donde puede estar Mis churumbeles Tocándolo Podrás ver más o menos Donde podrían estar Toca el icono del Mai Mapa En la pantalla táctil Porfa Venga, va Tocamos A ver Vale Hay unos cuantos Lo mío se indica Cuántos hijitos míos Hay por esa zona Cuando encuentres alguno La cifra bajará ¿Has entendido Cómo usar el Mai Mapa? Pues ponte Por pita Jeje Lo irá a llorar Muy bajito Chi, chi, chi Vale Hay que vocecitos tan bonitas Ay, qué pena me dan Pues nada Pues nos piramos Bueno, sí No me acuerdo De esto De los Mai Mai No me acuerdo Para nada Perfecto Están aquí, tío Ahí está Jeje Toma ya Así que todo Me ve Mai Mai Perdido A lo mejor se llevará Con la Mama Mai Mai Bueno, se lo llevamos A ver qué pasa No, a lo mejor nos da algo Toma, te doy aquí un churumel Sabía que podía encontrar contigo Gracias, mil Toma, uno Mis churumelitos son muy tímidos Así que algunos estarán escondidos En los sitios más inesperados Encuentra menos a todos Link Eres lindica esperanza Ala Te doy a uno No te creas, ¿eh? Vale, vamos a ir a A la mantén de la tienda Es que ya no vamos Me lío Totalmente Puedes echar Como me atacan, ¿eh? Buah ¡No! Pego un tornado No puede ser Vale, pues aquí estamos Estamos entre los vientos Fantástico Bueno, eso sí Ahora vamos a seleccionarnos El El báculo este Perfecto Ahí está, perfecto ¿Se ve esto? Bueno, ya aprovecho Para activar esta abierta Que me va a ser útil Genial Tenía una abierta del mapa Que igual de partida No, gracias Pero te la agradezco un montón Vale, vamos a ir para adentro, ¿no? A ver qué pasa Mansión de los vientos Vale Estupendo Vale, esto será para Pasar a otro lado Perfecto A la pina Más cositas Bien Pasamos a por aquí Espera, bichos Estas ratas ¡Eh! Varios murciélagos Qué horroros tengo, ¿eh? No lo imagináis Vale Investigamos de esta zona Vale Para esto Vamos a buscar el candelabro Pusamos el candelabro Que te da por aquí, ¿verdad? En el inventario Perfecto Perfecto Un cofecito Genial 20 rupias Toma Que alegría Para el cuerpo, ¿eh? Vale, está Uno menos Vale Vale Por fin se ha detenido esto Vale, hombre Se ha quitado los corazones, ¿eh? Qué rollazo A ver ¡Ah! Me interesa el moncho Estupendo Todo correcto, ¿eh? Vale Vamos por aquí Que piaquia rupias, ¿eh? Qué problema ¡Hola! Vale Vale A ver Vamos a otro lado ¿Qué pasa De ir investigando por aquí? Vale Vale Ahí está Maravilloso Bye, hombre O sea, chaval Ahí está Perfecto Yupi Ha sido a gusto, ¿eh? Vamos a acabar con los medicos Genial Ahí está A uno más Vale Cofrecito Y sale la puerta Por fin A ver Vale Una llave Me viene estupendo Oye Genial Vale Vamos a salir aquí Todas teníamos ahí Por ahí una llave Vale Vale Bueno, podemos ir Vamos a salir A piso superior Vale De forma que tenemos aquí La llave Vale Nos damos Y ya está Hacemos a piso superior Por ahí Seguramente Esta chavala Qué liada La ha liado totalmente Vale Ya lié totalmente No se lo digas a nadie La ha liado totalmente A ver Va Menos mal calibro, ¿eh? Vale Vale Si consigo ahora De cuidado Oye Que liada Fallo mío, ¿eh? Fallo mío totalmente Fallo mío totalmente Vale A ver si lo puedo fundir Vale, lo puedo fundir Venga, va Ahora sí Ahora sí que sí Venga, vete para acá Majo De hecho aquí Puedo cambiar El candil, ¿verdad? Esto Lo cambio ahí Y ya está Ahí está Toma Perfecto Estamos a la misma altura, ¿no? Ah, estamos a la misma altura Qué error Tan graso, ¿no? Vale A ver si puedo Entrar por este Perfecto Lo tenemos aquí La brújula Vale, me vale Perfecto Perfectísimo Vale Puedo entrar por aquí Ah, por ahí no puedo Qué lástima Venga, va A ver si Puedo ir a otro lado Vale A ver, de todas formas Puedo Podría ascender, ¿no? Con esto Venga, a ver si podemos Ir a otro lado Vale Vale, hombre Y voy y me caigo Así que soy un pequeño desastre Soy un desastre Total A ver He caído totalmente Un montón de veces Venga, a ver si me puedo enganchar ahora Perfecto Perfecto Venga, ahora me voy a pasar al otro lado Venga Venga Venga, a ver si ve si no Espero Perfecto Ahora sí que puedo dar el interruptor ese Creo que sí A ver si no Vale, vale, vale Ah, sí, tío Ah, sí Por supuesto Chupi Vale, por aquí puedo entrar, ¿verdad? Por supuesto Ahí está Uno menos A ver A ver, turpina Aquí a tope Bien, bien, bien Bien Ahí está Anda, mira Se pueden rebaites estos, ¿eh? Oh Me lo he visto el murciélago, tío Me lo he comido Totalmente, ¿eh? Me lo he murciélago totalmente Ahí está Oh, cuidado Ah, sí, sí Tengo esa turbina arriba Entra este monstruo Vale, uno menos Vale, empezaré a poder investigar La habitación que sale del fondo a la izquierda Que por lo que sea Eso no lo he disminuido Ya hay Aunque a lo mejor No es algo tan importante Bueno, nos vamos a jodir al superior este Ahí está Ah, al superior Aquí estamos Madre tío Me ha quitado Tanto este mayorito Vale Ahí está Uno menos Ahí está Perfecto Vale Tenemos que ir por aquí Bueno, aquí hay Un huevo ahí, ¿no? Me he ido por aquí Ahí, ahí que pasa Toma Vale, eso es para volver abajo Vale, sí Vale, me he tirado a ir a salir de allí Ese es algo que me falta Por ahí Oye, tío Por ahí, tío Error por mi parte A ver Oh, chaval, qué faena Uh, que no llego Pues menos mal, chaval Tengo que recargar aquí Las energías Tengo que venir a recargar aquí las energías Uno menos Uno menos Bueno, tío Vale Vale, vas a poner el superior Esta es la batería esta Vale, tengo que ir con el rodillo para allá ¡Hombre, bestia! ¡Cuidado! Ahora Uno menos Ahí está Una llavecita ¡Uy! ¡Señor! ¡Ostras! La cuestión era cómo la consigo Vale, tendré que llegar a esa pared A la pared de la de aquí No, tengo que llegar a la pared de allí Del fondo Seguramente He ido hasta allí Vale ¡Uf! ¿Dónde sigue esto? Vaya liada, ¿eh? ¡Ostras, tío! ¡Ah, pues no! Pues tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Vale Perfecto Perfecto Bien La cuestión es Que... Tengo que tirar para acá Vale Primero vamos a pasar por esa puerta Simplemente maravilloso Vale Aquí ya podré conseguir ya... Toma ya Una llave ¡Uy! ¡Señor! A ti me gusta Vale Pues estoy poniendo a salir la puerta de aquí Vale, ahí está Perfecto Vale Vamos a tirar de aquí, ¿no? Vale, ya haces, tío ¿Y hasta ahora? Pues nada Es que enemigos, ¿eh? Vale Una especie de pasarela Vale, he tratado por aquí algo, ¿no? Estoy rodeado de fuego Si es que me voy a la marcha Vale, tengo que ir al de arriba Vale, he pulido a otro lado Vale, aquí pongo el tío y ahora Vale, si me voy a ir al otro lado vale, eso va a ser de base vale, de base por aquí y ya está perfecto, ah, si que si muy bien tiramos de aquí vale, cofre, toma ahí está, perfecto bien cofrecillo la gran llave, si señor venga, ahí está pues perfecto, tío guay entra por esa puerta creo que es la única alternativa que tengo al menos en ese momento vale, vamos por aquí vale creo que hay que irme por aquí, ¿no? vale me quedaba por investigar otra zona para ir por esta puerta ahí está es que esa no está disponible pero si lo puedo ir a otro lado, ¿verdad? a ver tengo aquí perfecto vale, ahora tengo que ir, ¿no? vale, ahora sí que sí vale, la llavecita que necesito justamente hola ahí está guay eh, llave sí señor maravilloso me voy a ir a otro lado y ya puedo abrir esa puerta fundamental a ver ahora vimos vaya hombre en serio vale no, no, no ay, no, no son todosongos son todosongos, ¿no? Creo Vale, ¿qué esperamos de ahí? Vale, esa puerta se abre Guay Vale, eso se va a ir para allá al principio Vale Vale, esa puerta por aquí no ha ido todavía Guau ¡Qué movida, eh! Vale, eso tendremos que tener cuidado De no pichar a los que solamente los que debemos Vale, guay Vale, pues no Otra combinación tenemos que hacer Vale, vale, ¿eso? ¿Aquí he visto corazones? ¿puede ser? ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, sí Venga, vamos a hacer otra combinación A ver, a ver Esta me he salido mal del todo Vale, esta Vale, a esta no he ido antes, ¿no? Vale, esta no he ido antes Ahí está Uno menos ¡Ja, ja, ja! Perfectísimo Perfectísimo Vale, pues menos mal, tío ¡Qué horror, eh! Que no nos dejaba ahí Y... Eh... Puede seguir Bien Voy a con esto Pueden ser a otro lado Pueden ser a otro lado Espera un momento A ver ¿Eso es un punto de no retorno? ¿Ostras, cómo me voy a ir aquí? Vale, por otro lado Vale, estupendo Ya decía yo, digo No puede ser esto, ¿eh? ¡Esto no puede ser! Vale, vamos por aquí a otro lado Muy bien Aquí vamos a pasar a otro lado Cuidado que me persigue esto, ¿eh? Vale, en principio Eh... Tengo que mirar La planta baja Esta es la segunda planta Todo esto O sea que tendría que haber Un chorro de aire Que me empujara Hacia arriba Vale Pues voy a mirarlo Y un buen acceso Lo tenemos Desde... Eh... Desde aquí, vale Perfecto A ver Entonces Lo dejamos por aquí Vale, guay A ver, ahora Muy bien Pone el nuevo jajar Está claro Pones aquí Que por aquí no hemos ido antes Otra Me gusta Mira que si ya animal, ¿eh? ¡Uff! Naquí se chaval Vale, ahora sí Ah Ahora sí ¡Ah! 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 Para activar eso, para ir al piso superior Seguramente Vale, ¿y ahora puedo ir al otro? Vale Más que sí Genial Bien, nada, sí Ha llegado la turbina Bien Vale, nos molteamos, tío Qué horror, que viste, tío Vale, así que vamos al piso superior Genial Buena nota Estas ratitas Vale, la forma a través de esto Será como a través de las paredes, ¿no? Buah Qué horror, teniendo Bien Bien Ahí está Vamos a ver esta bordecita Que lo más, tío Vale Seleccionar la lámpara Vamos a ver lo que es el candil Ahí está Vale, esto se abre Fantástico Vale, nos mata la llave ahí, tío ¡Hombre! Claro que sí Pues que no hay llamas y todo Vale Hay como una apaña aquí Ahí está Una vez Bien Bien Venga ¿Dónde estás, baby? Venga, vete pa' acá ¡Hala! ¡Hala! Una menos Ya está Acabo con ellas Vale, así que sí Fantástico Vale Eh, a todo esto, tío Bueno Ahí está Vale, esta es la puerta del jefe Puede del jefe que ya tiene, tío Vale De hecho, lo del resto es subchulamentario Como que ya llegó la puerta del jefe Guay Perfecto Vale Anda, una llave pequeña No sé pa' qué la quiero A todo esto La llave pequeña, algo No sé pa' qué la quiero Yupi Voy a tener un cofre para abrir Es suficiente por curiosidad Vería curiosidad Vale He abierto la puerta Vale, el cofre de aquí Que era Justamente Ah, pues 50 rupias Tan ricamente Guay Fantástico Pues nada, gente Pues ya tenemos Mira, había llegado la puerta del jefe Casi sin interés Guay Pues nada Esto va a ser Un estratage Madre mía Vale O sea, tengo que montar el otro Perfecto Fallo mío por mi parte Fallo mío Totalmente Vale A todo esto Venga Me voy a poner Me voy a poner el arco Que el arco me es bastante útil Ahí está Perfecto Venga Venga, Yeti Siéntate Hagamos el favor Ahí está Así, sí Uno menos Me hace también ¿Qué haces, tronco? Esto yo Esto yo para arrastre También, eh Buah Así que no se puede ser como yo De otra forma Vale, así Genial Toma Alegría Alegría, alegría Genial Bueno, me vamos a este ¿Por qué? ¿Por qué se lo merece? Ah, pues no puedo Pues nada, gente Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Porque en el siguiente Tendremos el reto De esta mansión de los vientos No sé qué jefe Me voy a encontrar La verdad es que no me acuerdo Yo creo que Más o menos Creo que sí que me acuerdo Pero bueno Ya lo veremos En el próximo gameplay Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós